. Diputados a la Asamblea Nacional se pronuncian sobre la resolución aprobada por la Organización de Estados Americanos la noche de este martes acerca de Venezuela. El Banco de Venezuela otorga este miércoles más de 250 puntos de venta biométricos a pequeños y medianos empresarios. Estas y otras informaciones en solo minutos. Un vigilante de un concesionario de automóviles se fue asesinado mientras se encontraba laborando. Conozca los detalles en breve. El abogado Omar Mora Tosta indicó que en la actualidad existe en el país un total de 409 personas detenidas por motivos políticos. El abogado Jesús David Rojas asegura que Venezuela no está obligada a mantenerse bajo el tratado internacional de la OEA. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAME prevé nubosidad y precipitaciones con actividad tormentosa para varias regiones del país. El 6 de junio de cada año se celebra el Día Mundial del Yoyo. Conozca más detalles en nuestro Sabías Qué. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así les damos la bienvenida a nuestra emisión meridiana de Noticias Globovisión. Como siempre, les acompañamos Andreina Netzme, Ingrid Cariba y Valero listas para comenzar a revisar las informaciones. Buenos días, Ingrid. Buenos días a toda Venezuela. Ya estamos listos, como tú lo dices, para llevarles a ustedes todas las informaciones que se desarrollan a lo largo del día en esta emisión meridiana. Y también el equipo ya está listo. En internacionales tenemos a Cinzia Franchisquielo, en deportes Kelly Novo y, por supuesto, en espectáculos a Sasha López, quienes también están listas para darles a ustedes los titulares. Así es, en nuestro segmento les presentamos los breves de la región, donde actualizamos la cifra de las personas que han perdido la vida por motivo del Volcán de Fuego en Guatemala. Estas y otras informaciones serán ampliadas en breves minutos en nuestra sección de Noticias Internacionales. Y en deportes, el mejor jugador de la Major League Soccer es venezolano. Los detalles más adelante en la sección deportiva de Noticias Globovisión. Los nuevos esposos de la realeza británica empiezan a tener problemas con el protocolo real. Si quieres saber de qué se trata, no te pierdas la sección de espectáculos.